we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year we wish you a merry... buenos días chicos bueno, estos son nuestros comerciales por la mañana he tenido que coger la cámara grande porque la pequeñita está sin cargar pero aquí tengo a los enanos pintando mira buenos días qué estás comiendo? un polvo morón muy bien buenos días, así es y él está comiendo un polvo morón así es ¿qué estás comiendo? un polvo morón jajajajaja hola están comiendo polvorones y mantecados que hizo la Goya Manoli buenísimos y aquí los tengo entretenidos con las pinturas pintando un dibujo muy bonito, ¿verdad? claro pues ahí los tengo dibujando con las pinturitas y yo voy a hacer los la leche mientras ellos pintan un ratito y así vamos yendo de camino al cole que ya están vestiditos y empezamos la mañana tan 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 pero mamá yo no lo he hecho bueno ya estamos aquí otra vez acabamos de... acabamos no hace un ratito que he llevado a los niños al cole y ahora vamos a... a preparar la comidita a ver qué vamos a comer hoy así es lo tengo viendo Pepa Pepa Pig en la habitación y yo voy a ponerme a pelar estas patatitas para cocerlas y vamos a comer hoy eso me parece y jo perdonadme que que siga grabando el vlog así que estoy un poquito acabo de tener así un pequeño un pequeño llanto porque he entrado en internet a revisar los SMS y comentarios e-mails y demás y jo he entrado por Facebook y estaba viendo comentarios y historias y me han mandado una historia muy bonita de... de Navidad de un... de un niño enfermo con una enfermedad terminal mmm... y... y que... que lo único que quería era conocer a Santa, ¿no? y... es una historia muy bonita y a la vez e... de pena bastante pena porque el niño e... tuvo la alegría de conocer a Santa que era lo que quería le dijo que tenía una enfermedad terminal y falleció en sus brazos diciendo la Santa si podía ayudarlo y me parece una historia tan bonita tan tierna y a la vez jolín tan... tan... no sé tan triste para ese niño para esos papás que... que... que bueno que estoy así un poquito un poquito flojilla mamía así con las defensas un poco bajas por eso estoy aquí un poquillo lloricosa lloricosa bueno vamos a dejar la lloricosa y os voy a poner a ver donde os pongo donde os pongo donde os pongo pues a ver os voy a poner a... aquí yo creo yo creo que aquí ahí si es que como no tengo trípode a ver si papá no es me trae un trípode me está escuchando y me trae un trípode porque es que no tengo trípode para la cámara esta entonces pues ahí vamos bueno que estamos pasando unas manillas ahí extrañas con todo esto de la navidad yo la verdad es que cada año soy menos partidaria de la navidad yo creo que si no fuera porque tengo niños no celebraría la navidad pero para nada desde el día que falleció mi abuelo para mí las navidades perdieron un sentido tan grande que es que pues eso pues porque tengo niños pero bueno que yo creo que es una época del año en la que se gasta demasiado en la que se gastamos demasiado y bueno este año ya tenemos los regalos de los de los tres nenes creo que les van a gustar se van a sorprender mucho de lo que papá noel les ha traído ya tengo también los vales para la feria de dos por uno la feria de navidad de dos por uno también lo estengo jeje y ayer también apunte a los nenes a la cabalgata de los reyes magos al desfile que este año creo que van de estrella el único que juan ya es mayor y no quiere disfraces no quiere cabalgatas él dice que se queda viéndola con su padre pero que no quiere participar y bueno yo lo respeto porque ya tiene 11 años así que y ahenara sí sí que va disfrazada en la cabalgata en la carroza o bajo no sé en dónde va a poner porque ya tiene 4 años entonces creo que los niños pequeños de 4 años van debajo de la carroza pero ya sí que sí que va y así es que es el pequeñito de los añitos pues lo voy a disfrazar de pastorcillo y va a y va a entrar también con el bebé y el año pasado acabé yo llevando el bebé el bebé viviente la carroza móvil del bebé viviente acabé llevándola y este año pues y lo tengo que hacer no me importa a la verdad que voy muy contenta con los pequeños ahí en la carroza y ayudarlo a las mujeres del centro cívico y lo que vamos a comer pues estoy diciendo pues vi una receta bastante curiosa en internet también es que internet tiene de todo de patata cocida con jamón york y queso o jamón york o lo que queráis estar dentro de la patata se cuece la patata se machaca y pues o bien la haces como un rollito o bien la cies y la rellenas así como los nidos pero yo la voy a la voy a machacar y la voy a hacer en plan tortilla así vuelta y vuelta con dos cagas a comer yo y la cies porque hoy tengo que ensayar en el festival de la vida también en el cole con las mamis así que pues estoy yendo todo lo más rápido que puedo para terminar cuanto antes la limpieza de la casa y me queda cerrar cuatro cacharros que tengo aquí del desayuno y los dos cates de la cena que tengo aquí y cuatro cates del desayuno y ya he puesto la horadora me toca poner una secadora porque como ya si me hice las redes sociales como he dicho esta mañana pues ha habido remilla porque ha habido lluvia lluvia y fresco así que hace de todo y nada más así que voy a poner las patatitas a cocinar cosita bonita ¿qué? una risa tú a la cámara a ver si vuelve loca ya está ya está ya está está poseída bueno patatas puestas y ahora vamos a hacer la compra por internet vamos allá encendemos tiki tiki no quiere ahora mirar que salva pantallas de minecraft me han puesto vamos increíble mirar que hora es y la compra por hacer y la compra por hacer bueno vamos a comprar estoy mirando los pelos que tengo amigos tengo unos pelos horribles pero bueno ya estamos de tarde ya se me ve estamos de tarde y les estoy preparando un baño a los chiquitos pequeños para ponerles el pijamita y acostarlos no darles el el bivedón y acostarlos a la carita si señor que mañana ya es viernes y hay que descansar así que voy a hacerles un bañito a ver donde los dejo ahí voy a prepararles un bañito voy a enchufarles el calentador dentro del baño y voy a ponerles esa pijamita que tienen que que tienen que tomarse la lechita y cenar para irse a la camita así que nada ahora cuando salgan voy a enseñar ahora no se siente lo guapo que quedan aaa mirar a mis a mis nomitos están enjabonándose ahí en la bañera te estás enjabonando hace tanto calor que se nos está empañando el objetivo mira se está empañando el objetivo esto no se hace con el dedo pero es que ahora mismo no tengo el trapo vamos a terminar de bañar estos fiel y a ponerles en pijamita adiós chicos adiós nomito adiós es fiel ahí se frota muy bien por la cara así han quedado estos chicos de guapos Ainara con su pijamita y sus botitas así de bonita y son zapatillas son zapatillas de ositos y así ha quedado así es de guapo con el pijama de monstruos así es a ver aaa así de guapos han quedado y así es como no quiere las zapatillas de estar por casa pues va con las catíscas de dinosaurios eh mira todo el día con las catíscas de dinosaurios no hay quien se las quite y Ainara nos va a enseñar que le ha hecho una carta a quien yo a los reyes magos si y que le has pedido a ver enseñanoslo abre la carta venga ábrela a ver que le has pedido a los reyes a ver Ainara venga que le has pedido a los reyes va un bebe medico le ha pedido un bebe un bebe medico un bebe medico eh un bebe medico yo creo que papá Noel te lo va a conceder verdad si si yo creo que un bebe yo creo que si un bebe me lo voy a pedir me lo voy a pedir yo creo que este año ha acertado ha acertado papá Noel los reyes vale venga pues lo apuntamos lo guardamos en el árbol verdad a ver que lo traigan los reyes vale muy bien bueno pues con esto y un bizcocho me parece que vamos a ir acabando la jornada no se me ve ahora me parece que vamos a ir acabando la jornada y vamos a despedirnos de vosotros voy a cerrar ya el videoblog porque voy a hacerles el biberón de leche a los peques Juan se acaba de ir con con Juanito a al centro con la psicóloga y sus amigos así que nada voy a cerrar el videoblog porque voy a hacerles la leche a ellos y me voy a hacerle cenar yo y a ver cuánto tengo la azúcar que no la he tomado y ya está y por ahí cerramos acabamos espero que os haya gustado que le deis un like que compartáis y si no estáis suscritos suscribiros debajo os dejamos los enlaces a todas nuestras redes sociales ¿verdad Inara? si así que y no estáis suscritos si suscribiros suscribiros y mañana más adiós adiós on the first day of Christmas my true love gave to me a partridge in a pear tree on the second day of Christmas my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree